Recuerdos que habían sido para mí. Antes yo no tenía computador en mi casa. La estaba esperando con mucha ansia y sí, estaba contento. Cuando recibí la Nebu, me puse así, como re feliz. Dije, wow, qué copado. Antes estaban los que no tenían compu y los que tenían compu. Y ahora estamos todos en un mismo nivel y está bueno. Es una herramienta muy directa para la búsqueda de la información, para el control del trabajo durante la clase del alumnado. Este tipo de recurso en educación va a permitir encarar la tarea educativa de otra forma, enriquecerla. Hasta en el recreo salíamos con las compu. Me pongo a ver un montón de cosas. Videos. Uso las redes sociales. Escuchando música. Lo que más me gusta es que la puedo llevar a todos lados. Creo que las Nebu todas las sabemos usar bien, porque aprendimos juntos, yo. Las netbooks del Plan Conectar Igualdad ya forman parte de la vida de 2 millones y medio de chicos argentinos. Y estamos cada vez más cerca de llegar a las 3 millones y medio de netbooks para alumnos de escuelas secundarias públicas de toda la Argentina. ANSES. Con nuestros chicos y con cada argentino. Siempre. Presidencia de la Nación. Seguimos en 678, acercándonos al final. Ya dijimos que ella era Laura Ross, como si alguno no lo supiera. No dijimos que tenemos al Inca, si me permite. Acá Garcilaso con las cuerdas. Y tenemos al Fede Maki del otro lado. ¿Cuántos son? Tres, que así se llama el disco. En cambio, el primer tema que vamos a escuchar se llama Mudanzas. Un cielo que parece distante Y la verdad como un ser errante Y una canción que parece mirarte al Al revés con el mundo que late Y en tu interior todo se deshace Y la razón que parece quebrarse hay ¿Y dónde está tu amor? ¿Y dónde va tu amor? Todos tienen la respuesta en tu casa del lado de afuera ¿Y dónde va tu amor? ¿Quién pudiera abrazarte? ¿Quién pudiera quitarte tu dolor? ¿Quién pudiera decirte Que si no está, no existe? ¿No? La cerquedad vino a visitarte Y se llevó todo por delante Si fuera cierto, todo se armaría Desconociendo todas las señales Como postales de un país distante Y el sueño de afuera Y el sueño aquel que quiere sujetarte Y el sueño aquel que quiere sujetarte ¿Y dónde va tu amor? ¿Y dónde va tu amor? Todos tienen la respuesta en tu casa del lado de afuera ¿Y dónde va tu amor? ¿Quién pudiera abrazarte? ¿Quién pudiera quitarte tu dolor? ¿Quién pudiera decirte que si no está no existe? ¡No! Debo despegarme de este...